En el mundo hay mucha gente, pero solo pienso en ti cuando prendo un blunt, ey. ¿Por qué la cara triste no boom, man? No crazy, tú y yo en mi corazón, man. Imagínate que estamos aquí, tú y yo en la playa. Toma con tus amigas y ellas andan con mis panas. En el mundo está aprendiendo marihuana que una venezolana, como cinco colombianas y las otras son peruanas, ey. Si tú no eres un ángel, no sientas timidez. Se fuma, quema y si quema, va a beber. Como Lucifer, no te vaya a torcer. Esa que fui yo el que te hice mujer. Cuando te vengas, no me va a querer perder. Chiquilla, no te asustes, yo te voy a devorar. Jugando con fuego y el fuego te va a encender. Tú eres bella, pero la bestia te va a enamorar. Tú eres bella, pero si un día las cosas salen mal, no me hagas creer ya que yo no soy yo pa' perdonar. Estaba el MG, sin cojones me tiene. La vida una puta y cuando te mueres, se viene, ey. Yo lo vivo como si fuera a morir mañana, por eso voy a hacer que nunca me olvide, bebé. Esta noche, mami, solo quiero dártelo pa' que cuando muera no te olvides, Danue. No sé si es tu sonrisa, o tu mirada, o tu cuerpo, oh, 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 oh. Porque eres amiga de Cristina, yo creo que es ese bulto, oh, 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 oh. Si tú no eres un ángel, no sientas timidez. Se fuma, quema y si quema, va a beber. Como Lucifer, no te vaya a torcer. Esa que fui yo el que te hice mujer. Cuando te vengas, no me va a querer perder. Chiquilla, no te asustes, yo te voy a devorar. Cuando es con fuego y el fuego te va a encender. Tú eres bella, pero la bestia te va a enamorar. Se ve todo negro, pero blanquita como Mahona. Prende creepy, fuma, busca, pero no bebe corones, o sea, atiende a sus hijos cuando hackea. Mi diablista es bien barraca, la tuya es una pendeja, ey. Me pasa el club y comienzo a desnudarse. A mirar los ojos y empiezo a tocarse. Escuchándome pa' música yo se lo puse y ahora me dice pa' corron. Ya conmigo no se luce, no. Yo creo en el amor, pero creo en tu calor. Me corren tus ojitos chiquititos como Nicole. Soy real, mami, más real que tu anterior. Ya no es la doblega y la segunda no es Dastor. Si no eres un ángel, no sientas timidez. Si fumas, quemas y si quemas va a ver. Como Lucifer, no te vayas a torcer. Esa que fui yo el que te hice mujer. Cuando te vengas, no me va a querer perder. Chiquilla, no te asustes, yo te voy a devorar. Jugando con fuego y el fuego te va a encender. Tú eres bella, pero la bestia te va a enamorar. Tú no eres un ángel, no sientas timidez. Tan pronto te vayas, vas a querer volver. Pero esto no es un juego, no te vayan volver. Que cuando te mueves, no me va a querer perder.